El edificio de ustedes va a quedar excelente, ahí van a estar las esquinas, tú vas para que el agua se desvíe, no caiga por dentro. Entonces tú vas a seguir con lo mismo de siempre. Mi amor, yo estoy ocupado aquí con lo mismo. A mí no me importa, tú me tienes que prestar atención a mí, la gente que se vaya para cara. Mi amor, por favor. Porque yo necesito que tú me prestes atención, si no te soltamos eso. No es secreto. Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar. Seguro se acordó del día en que te conocí. Con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír. Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo, eso que siempre fui y ya no quiero ser. Me duele cada que me acuerdo de tus besos, me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso. El día que le borraste a mi contacto el corazón, ese día me borraste el corazón. Y si pudiera hacer algo diferente, lo habría hecho todo diferente. Tú y yo teníamos un propósito, nada de esto fue a propósito. No es secreto, perdóname por no decirte que no soy perfecto. Y ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí, que a mí. No es secreto, perdóname por no mostrarte todos mis defectos. Y ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí, porque yo no puedo respirar sin ti. Ángeles mil, soy único. Y yo sé que pasarán los años, y que en cualquier momento subas una foto en los brazos de otro extraño. Y eso sí va a hacerme daño, cuando sea otra que te cante el cumpleaños. Pero no te culpo, yo sé que vas a rehacer tu vida. Lo único que quiero que tú sepas, es que yo no puedo rehacer la mía. Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos, y si lo recuerdas. Dime si en tu mente aún sientes lo mismo, y si no quiere decir que nos perdimos. Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento, que el primer día nos unió. Yo sé que adentro se te mueve el corazón. A ver, dime que no. A ver, dime que no. No es secreto, perdóname por no decirte que no soy perfecto. Y ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. No es secreto, perdóname por no mostrarte todos mis defectos. Y ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Porque yo no puedo respirar sin ti. Tu cantante favorito, para ti. Gracias. 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 Gracias.